grabando hola amigos hola amigos bienvenidos a David Parcelisa Live ¿qué tal estáis? bueno, hoy me gustaría instaros animaros a que todos vosotros experimentéis por vosotros mismos el fenómeno de la transcomunicación ¿por qué? bueno pues porque podéis obtener resultados eso para empezar pero sobre todo, en última instancia descubriréis que existe todo un multiuniverso de seres, de inteligencias que interactúan a nuestro alrededor solo tenemos que preocuparnos de conseguir los medios para que sea accesible esa comunicación bien, lo más importante para conseguir eso está aquí aquí racionalmente la mente fría siempre analítica escéptica no sugestionable basándose solamente en hechos que se puedan medir mesurar cuantificar y analizar nunca dejar de lado la ciencia porque estamos hablando de aparatos electrónicos estamos hablando de psicofonías estamos hablando pues de parapsicología de medios que nos permiten captar voces de otros planos estamos hablando de ciencia en cierta manera porque si no nos moveríamos en un mar caótico de sugestiones de suposiciones de tesis y eso no es nada bueno hay que siempre intentar cimentar una base sólida y desde desde esa base sólida que son las psicofonías que son voces articuladas que muchas veces son perfectamente entendibles en base a esa solidez podemos establecer teorías pero no podemos construir teorías con castillos de naipes con lo cual desde aquí desde aquí ser escépticos y cuestionar a cada momento y ser científicos lo máximo posible luego desde aquí desde aquí desde el corazón tener el corazón limpio la transparencia de decir si yo deseo pues obtener una comunicación pero cuidado aquí vienen los peligros cuando esa persona no tiene las intenciones limpias porque hay mucha gente que hace esas cosas por curiosidad curiosidad y morbo que la curiosidad y el morbo muchas veces van de la mano y hay ahí un punto de provocación un punto de querer jugar con algo que desde luego no es ningún juego por lo tanto si uno tiene seguridad en sí mismo y está absolutamente seguro de que su intención es sana limpia transparente de contactar para aprender algo para obtener un conocimiento incondicional incondicional a entidades que no te pidan nada a cambio por supuesto el contacto puede ser positivo pero es muy recomendable que todo esto lo hagan solamente personas que ya hayan tenido una trayectoria es decir esto no se puede empezar un chaval de 15 años un adolescente de repente lo más sugestionable al mil por mil empezar a hacer grabaciones a sugestionarse y va a empezar a obsesionarse ese es uno de los grandes peligros de las psicofonías y lo hemos dicho siempre tanto de las psicofonías como de otros medios de comunicación como pueda ser la escritura automática o la ouija todo esto es muy peligroso si la persona no está preparada para ese para ese fin los adolescentes lo hemos hablado muchas veces tienen las hormonas a tope la energía es volcánica la persona está sufriendo unas transformaciones físicas psíquicas y emocionales muy grandes y no es no es una edad lógicamente pues recomendable entre los 12 13 hasta los 18 19 años no son edades recomendables para practicar eso sin la ayuda de personas adultas sin la ayuda de personas que tengan por supuesto una madurez emocional importante ¿por qué? porque la sugestión hace así y ahí eso es energía volcánica puede provocar la apertura de portales o de presencias que no tienen precisamente buenas intenciones con lo cual yo si ahora mismo yo tuviese pues 18 años 17 años diría no 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 yo me alejo de todo esto porque probablemente no me habría salido bien o probablemente me habría metido en algún lío pero yo tengo ya 44 años llevo muchos años en esto muchos casi 30 años llevo dedicado a la investigación he estado rodeado de contactados he visto de todo he visto vasos moverse he visto pues personas cambiar de voz caerse en el suelo transformadas he visto cosas alucinantes entonces eso hace que de alguna manera tengas la capacidad de sobrellevarlo de no dejarte impresionar a la primera y sobre todo de no dejarte sugestionar y cuestionarlo todo siempre analizar y cuestionar dicho eso si uno lleva buenas intenciones y desea contactar con seres positivos de dimensiones que puedan aportarte algo en tu evolución personal no tengáis miedo no tengáis miedo si ahí no hay ese morbo esas ganas de jugar sino que vais en serio tenéis un deseo verdadero de obtener conocimiento yo os aseguro que lo que se os va a acercar va a ser positivo las entidades negativas siempre se acercan a las personas que son negativas o que tienen algo oscuro que ocultan casi siempre ¿por qué? porque todo en el universo funciona por resonancia por vibración por afinidad en esa en esa frecuencia que lleva que digamos podemos llamar alma todo funciona por afinidad vibracional con lo cual si somos puros si somos transparentes si hay nobleza en nuestros actos no tengáis miedo no tengáis ningún miedo lo que se os va a acercar es positivo y si alguna vez os ataca alguna fuerza oscura no tengáis miedo muchas veces solamente es una prueba pero los buenos están ahí también y muchas veces os protegen bien el caso es que hoy me gustaría contaros un poco cómo es el proceso hay varias aplicaciones varias app que podéis utilizar instalar directamente en vuestro móvil yo ya os digo desde ya que he dejado de hacer psicofonías a palo seco en un lugar en silencio porque es que ya os dije que dejé de obtenerlas ese periodo que nos llevó casi dos años y medio casi tres años de experiencias pues de voces de psicofonías alucinantes pues con un banco ya pues que llegaba a más de 15.000 registros psicofónicos pues todo eso se terminó entonces yo empecé a experimentar con la transcomunicación es decir con aparatos electrónicos y con aplicaciones que podéis descargar como os decía a vuestro móvil y que hacen un barrido automático de diferentes emisoras dentro de ese barrido estas entidades tienen la propiedad de poder manipular esas frecuencias y pueden llegar a articular voces y eso es algo que yo había estudiado había leído me habían contado grandes investigadores por ejemplo conocí a un gran experto aquí en España que fue por ejemplo yo conocí hace muchos años a un gran experto en esta cuestión que es Alfonso Galeano y bueno y aprendí mucho de él y desde luego él se manejaba no solamente con la psicofonía sino también con las psicoimágenes o sea la recepción que algún día hablaremos también de ese tema que también se las trae que es crear un circuito cerrado con la cámara conectado al televisor y hace un efecto la cámara de retroalimentación hace una serie de luces queda todo como un circuito cerrado que se retroalimenta y hace unos barridos una especie de espirales de luz y ahí en esos parámetros pues se forman una serie de rostros por eso se llaman psicoimágenes pero ese es otro tema otro tema que hablaremos en otros vídeos la cuestión es que yo os insto a que intentéis pues utilizar diferentes pues apps que en el play store todos tenéis en el en vuestro móvil esa pestañita de play store que es la tienda la tienda donde al clicar ponéis arriba podéis poner ghost box que sería la caja de los fantasmas o el spirit box o también podéis poner evp veréis estas siglas que por supuesto van a salir ahí bueno no sé 20 30 40 aplicaciones de diferentes fabricantes algunos españoles otros de eeuu la mayoría son pues estadounidenses también podéis encontrar alguno británico incluso alguno italiano y veréis que hay diferentes formas de enfocar técnicamente hablando este sistema pero bueno generalmente veréis muchas florituras algunos que parecen muy peliculeros porque os ponen ahí como si estuviesen los espíritus ahí flotando en el éter a veces aparecen figuras así como si estuviesen hablando eso no hagáis caso eso son efectos visuales lo importante es que el programa funcione y cuál es la mejor forma de que funcione bueno pues que haga un barrido sin demasiadas interferencias porque si todo el rato es pues lógicamente eso entorpece mucho la recepción y vais a acabar con la cabeza como una campana os lo digo por experiencia con lo cual yo recomiendo programas en los que vayáis viendo que es un tipo de barrido de emisoras de radio pero más suave más suave que no haga ese ruido tan desagradable porque es que vais a acabar de verdad muy mal luego lo que tenéis que hacer es una vez grabáis porque hay algunos programas que os van a permitir grabar desde vuestro propio móvil pero yo lo que hago es utilizar pues eso utilizo este micrófono y grabo hago un audio de los 15 minutos que puedo tardar de sesión hago una serie de preguntas y luego una vez grabado todo ese pupurri de voces que se van creando a través de esos barridos pues eso lo expongo lo saco a mi ordenador y hago una o sea lo ralentizo ralentizo a través de mi editor de vídeo ralentizo el audio y ahí es cuando al reducir el ritmo puedes percibir si hay alguna voz que se dirija a ti por tu nombre o llame a tu mujer o alguna persona a tu familia lo que sea generalmente lo que suelen hacer es responderte a tus preguntas pero hay que tener mucha paciencia yo lo que hago mucho son pruebas de control que son las pruebas de control bueno pues consiste en decirles oye llámame por mi nombre para que pueda saber que realmente estáis aquí y entonces alguna vez alguna vez sí que pues he podido constatar que me han llamado por mi nombre incluso por mi apellido aquí os pongo una muestra para que podáis escucharlo recientemente fue muy curiosa la anécdota de que estaba haciendo una sesión y de repente primero me dice en catalán ¿quí es? y luego en castellano otra vez ¿quién es? o sea dos veces en muy poco rato me preguntaban ¿quién era yo? y eso que yo decía sí soy David Paracelisa tal pero me volvían a repetir ¿y quién eres tú? aquí os pongo a ver a ver qué os parece aquí os pongo la grabación que obtuve aquí os pongo esta grabación y además os añado algunas otras bastante curiosas que sinceramente es imposible que esto pueda ser digamos casualidad además que hacían referencia a algunas cuestiones que en ese momento estaba comentando bueno muchos os preguntaréis caramba esto quizás sea perfectamente bueno sé que muchos diréis después de haber escuchado esto casi doy por hecho que esto es el futuro y yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros sé que muchos lo habéis pensado y realmente es así es decir las psicofonías la mejor forma de conseguir algo audible es a través de vía electrónica y ellos saben manejarse a este nivel no sabemos cómo lo hacen para modularse no sabemos cómo es en última instancia la clave técnica para hacerlo la cuestión es que lo hacen y se introducen y qué más da si hacerlo con una emisora de radio normal o hacerlo con el propio móvil no deja de ser una aplicación más pero es que incluso también hay programas en los que podéis hacer esto sin el móvil directamente con vuestro propio ordenador a través de estos app de estas aplicaciones voy a dejar aquí el tema y bueno espero que hagáis vuestros propios experimentos y me contéis y me contéis a ver qué es lo que recibís y por supuesto yo por mi parte voy a seguir por supuesto investigando indagando y si recibo obtengo algún tipo de mensaje que sea pues algo importante de verdad trascendente digno de compartir no dudéis que lo voy a hacer os envío un abrazo amigos y nos vemos en próximos vídeos chao